¡Buenos días! Hoy tengo que echar ya la ropa a lavar y tengo que hacer unas cuantas misiones Momento cafetín Aquí está el cafetico y la leche calentándose Y ahora nos pondremos a currar un poquito Ahí está el portátil ya Tengo que currar, hoy sí que tengo que currar que ayer no trabajé Mira mi nene, mira el pequeñejo Mira el pequeñejo como observa la vida a pasar Se ha sentado ahí ¿Verdad, Punky? ¿Estás interesado en que vienen los niños al cole? ¿Qué estás? ¿Vigilando que no le pase nada a ninguno? Estoy cangrejillo, eh Lo malo de esta plaza que veis a todos le da el sol menos a mí Estoy en la plaza más escondida Luego más tarde sí que me acaba dando el sol pero dentro de una hora o así Pero el arranque es un poco más fresquito Pero es igual, no hace nada de frío No hace nada de frío, la verdad Mirad, ya lo tenemos, eh Hoy quisiera sacar la bici para ir al gimnasio y no mover la Mari Quisiera llenar los depósitos de agua Quisiera subir un vídeo a YouTube Fue un vídeo a Twitch Tengo que hacer más cosas Pues acabar de pintar la Mari toda de negro Si puede ser hacerlo en stream A ver si puedo hacer un directo mientras acabamos de pintar la Mari Y hostia Ah, si también viene Amazon Que le he comprado un bote de spray de silicona líquida de esta Para echar a las gomas y darle vidilla a las gomas de las ventanas y a todos lados Así que a tope, eh O sea, de locos el día de hoy No sé si lo voy a hacer todo o si me voy a agobiar Pero vamos a empezar por el cafetito que es lo primero Y a hacer lo de YouTube y lo de subir los dos vídeos Y así empezamos el día Bueno, hoy es el jueves Se supone que es carnaval aquí en Sitges y tal Fue un kilo castigado un poco porque no me están haciendo caso Desde que está con su novia Está siendo muy mal Está aprendiendo cosas muy malas La está llevando por el mal camino La Kira Me está enseñando cosas malas a mi Punky Todo la hagan berradas Y lo castigaba aquí dentro ahora No puede salir Así que, pero hostia Coño, que ha empezado la guerra, tío Que ha empezado la guerra Que se ha liado Que se ha liado Así que bueno No sé si aquí lo había hablado Pero en directo sí que lo habíamos hablado La idea que tenía de ir a Slovenia República Checa Todo esto ya Ya salir pitando Lo estuvimos hablando hace tres días Ya estaba planificando Pero bueno Ahora mismo me olvido de todo De momento hasta que se acabe el rollo este Esperemos que no vaya más la cosa Que se queden con lo que quieran ellos Y que no vaya más la cosa Porque Porque da mucho miedito Pero bueno Aquí me veis Haciéndome la comidita Mira, 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 mira Qué pena que no se huele Hace un día medio bueno Ahí está el Michael Que está haciendo un carruaje Yo creo para la Para la Para la rúa de aquí de Sitze Me parece a mí Está haciendo ahí un invento Mi vecino que está pintando la autocaravana Yo también la estoy pintando Bueno, acaba de llegar a Amazon Ahora mientras estaba acabando de hacer el pollito Que habéis visto que he grabado ¿Ves? Mira qué pinta tiene Le vamos a hincar el diente ya Aquí están hablando de guerra Como os podéis imaginar Voy a ponerme un poquito al día De lo que nos cuentan No sé si es la verdad o no Pero de momento ponerme un poquito al día Y esto que ha venido este paquete Es el Esto es silicona líquida en spray Para Para las ventanas Ahora los marcos Voy a dejar la Mari Voy a dejar la Mari Que va a quedar Perfecta Perfecta Ala Vamos a comer Ahí lo ves mi pollico Aquí está Este es el producto Made in Germany Silicon spray Profesional Vamos a ver qué tal Luego me pongo Que ahora acabo de comer Está muy rico el pollito La verdad Esta vez me ha gustado He descubierto un truco también Para hacerlo Así que me ha gustado Y no, me voy a tumbar un ratito A echar la siesta A escuchar un poquito las noticias Sobre la desgracia de la guerra Esta A ver cómo está No sé A ver qué dicen Y luego por la tarde Si no llueve Que está nublado Pero yo creo que no va a llover Me pongo a Me pongo a pintarlo Me pongo a pintar Lo que me queda de la Mari Y si me da tiempo a acabar Me pongo con la silicona Y si no Mañana Mañana Así que Va a ser una semanita De dejar la Mari Ni queda Bueno amigos Estaba yo en directo Os voy a contar Lo que ha pasado Y todo Estaba yo en directo Y cuando he acabado En directo No tenía ni idea De que estaba ahí Montando la comida Acaba hoy es carnaval Y aquí entre los vecinos Se había organizado aquí Una barbacoa muy chula Y nada Yo he llevado mi botellita De vino de Málaga Ahora he llevado La crema que tengo De whisky Esa la crema catalana La Melody Y estoy haciendo cafetito Y nada Lo estamos pasando ahí Genial la verdad Y muy guay Y muy guay Y a todo el que viene Le estamos indicando La manera de que se consiga Meter en el área De autocaravanas Como sea Para dormir Todos los guiris Y todos que están viniendo Les estamos buscando Los sitios trampa y todo Para que veas Que no se queda nadie Sin sitio Pues hoy Hoy He cometido un error Muy grande Que mientras estaba en directo He dejado a Punky suelto Con su novia Jugando, jugando, jugando Y han estado jugando Todo el rato Como estaban ellos afuera Como he visto Que estaban los vecinitos afuera Con los perros Me he confiado Y se ve que se han escapado Los dos Y no me lo han dicho Para que no me enfadara No me lo han dicho Los vecinos Para que no me enfadara Para que no me enfadara Con el Punky y eso Porque se han escapado Los dos Y se han ido Dos calles para arriba O sea que se la han jugado Ya os estoy diciendo Que me está llevando al Punky Por el mal camino Esta perrita Me lo está llevando Por el mal camino Se está volviendo un gamberro Y nada No ha pasado nada Han ido ellos corriendo detrás Los perros se siguen yendo Y venga, venga Y se han ido todos por culo Y han vuelto Y me lo han explicado ahora Dice que sepas que hoy Se han escapado No sé qué Y no sé cuánto Y nada Ahora voy a meter aquí Al Punky un ratito Aquí a la caravana Que se acostumbre A que se tiene que acostumbrar Porque está montando mucho follón Y hay que enseñárselo ¡Hala! Buenos días La verdad que he dormido poco esta noche Por culpa de los putos críos Mira que me vine aquí pensando Que esquivaba un poco el carnaval Madre mía, tío Yo nunca he visto niñatos Como los que estoy viendo últimamente Te lo digo en serio Y sobre todo Que lo hacen todo Ya sin piedad ninguna O sea La maldad ya Por la puta cara Y no les pasa nada No viene ni la poli Ni nada Yo no llamé a nadie Pero de verdad que anoche Era para llamar, tío La que estaban liando aquí Dos de la mañana Tres de la mañana Cuatro de la mañana Pero liando la gorda Gorda, gorda, gorda Destruyendo todo lo que hay Y son unos putos críos De 15 años De 16, de 18, de 20 No sé qué necesidad hay De ser tan destructivos Si deben ser unos pijos de la hostia Porque esta zona es muy pija Así que no No entiendo muy bien Mira que os enseño un poco Son destroyers totalmente Y la cosa es Porque las caravanas manchamos Y hay que echarnos Eso sí Las caravanas manchamos Y hay que echarnos Porque somos los más guarros Y tal Y si ellos están Durante 10 horas De fiesta aquí 8 horas Sin parar de liarla Con la música De cuatro coches a la vez Los vecinos seguro Que más de uno Llamando a la policía Y no pasa nada Ellos lo saben ya Ellos ya lo saben Que pueden hacer Lo que les da la gana Y está ahí Romper cosas Y demás Romper cosas Fijaros Mira dónde está la mar Mira dónde he dormido yo Ahí en la puerta Mira, mira, mira Todas las plantas fuera Todo destruido Porque sí, ¿eh? Es destrucción Porque sí Porque se aburren Porque se aburren Y la policía no va a venir Aquí la policía No va a venir para nada Ahora Que aparque una autocaravana Y verás si viene Que las autocaravanas Sí son guarras Ahí tenéis Esto durante 10 horas Durante toda la noche Y la policía Le da completamente igual ¿Ves? Le da completamente igual En este aspecto Y lo peor no es eso Lo peor es que yo estaba aquí Y estuvieron toda la noche Aquí tirando cristales Ahí tenéis una botella Que por suerte No se les rompió No se les rompió Pero está todo lleno de cristales Porque yo escuché anoche Cómo tiraban cristales Al lado de la Mari Y ya no me pude mover Porque eran las tantas No me tenía que haber aparcado aquí Fíjate dónde tengo cristales también Hostia, está el suelo lleno Está el suelo lleno La que se ha liado Madre mía la que se ha liado Ya se han ido algunos La que se ha liado aquí Han empezado a llegar a autocarabanas Todas estas de golpe Que creo que vienen todos juntos Este grupo Hostias Y esto que está lleno Bien, buenos días Aquí estamos En nuestro asentamiento Punky Y bueno Acabó por fin carnaval Espero Porque ha sido una locura Hasta las 6 de la mañana Una cantidad de ruido Mira, está la novia Está la novia del Punky Y por eso este tío ladra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! Gracias.